En esta figura nos pide determinar la medida del ángulo X. ¿Cómo resolver este problema? Para ello, realicemos lo siguiente. Observemos este triángulo rectángulo. Como este ángulo mide 35 grados, entonces beta medirá el complemento de 35 grados. Es decir, beta es igual a 55 grados. Como beta es igual a 55 grados, entonces este ángulo de aquí, que mide 2 beta, será igual a 110 grados. Y si este ángulo es igual a 110 grados, el ángulo adyacente a él medirá el suplemento de 110 grados. Es decir, medirá 70 grados. Ahora, observemos este triángulo rectángulo. Como este ángulo mide 30 grados, entonces alfa será el complemento de 30 grados. Es decir, alfa es igual a 60 grados. Como alfa es igual a 60 grados, entonces este ángulo de aquí medirá 120 grados. Eso quiere decir que el ángulo adyacente a él mide el suplemento de 120 grados. Es decir, mide 60 grados. Ahora, observemos el triángulo ABC. En este triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Dos de sus ángulos suman 130 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es igual a 50 grados. Y ya tenemos resuelto este ejercicio.